No se salina, allí tu gloria en fina, 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 allí tu gloria en fina Gracias. Muy buenos días a todos. Hemos iniciado nuestro caminar con Jesús. Quisiera recordar algunas cositas. La primera, pues, que hoy día es mi santo desayuno. Hoy día es mi santo desayuno. Algunos ya hemos abstenido de tomar alimentos. Otros ya hemos desayunado y no caminado. ¿Verdad? Entonces, recuerdo que hoy día es mi santo desayuno. Hacemos un pequeño sacrificio. Y, pues, hoy quisiera invitarlos a salir de esta procesión de las tres caídas. Ofreciendo nuestro sacrificio, el calor, la sed. Por todos nuestros hermanos cristianos que han muerto en el Medio Oriente. Esos que vemos en las noticias. Muchos hermanos que proponen. Por promesas su fe. Han sido desolados. Por los famosos rejones. Rejones como el jajista. Ahí en la silla. Por todos nuestros hermanos que han muerto en los testimonios de su fe. Confristamos los sacrificios. A veces nos da sed. No nos vamos a morir en una hora que no tomemos agua. Pero, por promesas los sacrificios de pie. Con sol. Un poco con sed. y hagámoslo con fe para que este sacrificio se amarga a nosotros de Dios. Te amamos con Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mis pecadores. Señor Jesús, en esta mañana, ¿cómo quisiéramos haber pasado la noche contigo en el puerto de los archivos? Para unir nuestra oración a la tuya. Pero como tus discípulos, los de hoy nos resulta difícil. Por el trabajo, por el negocio, por el puesto, por los amigos, por la familia que llega a visitarnos, o por otros compromisos, o por el cansancio del día. Que la oración se nos hace tan pesada que quisiéramos seguir viviendo, o por el mismo, como Pedro, o como San Diablo, como Juan, como los discípulos. Y cuando eres traicionado por dudas, por el amigo con quienes compartiste tus proyectos, tus palabras, tus planes, la vida misma. El experimentar la traición de un amigo debió de ser un momento terrible y los discípulos de hoy no somos dudas y a veces traicionamos al amigo Jesús con nuestras palabras, con nuestras actitudes injustas a veces, o por nuestra indiferencia ante la problemática que vive nuestra familia o nuestra comunidad. Condenado por el sanedrín, en pleno, de manera injusta, no permita a nosotros que caigamos en la tentación de condenar injustamente a los demás, a nuestros hermanos, porque nos hemos convertido a veces en jueces, diciendo que no somos jueces, sino solamente cumplidores del amor de Dios. Los hemos juzgado en sus vicios, en sus violencias, en su relación familiar y laboral, incluso hasta su conducta de vida personal. Señor, ante el sanedrín, no te defendiste, no abriste la boca, guardaste silencio. Concedemos a guardar el silencio ante las situaciones de los demás y a no defendernos con una actitud de orgullo para poder decir que no le gané y a no abrir la boca como Pedro, que después se negó tres meses. Señor, cuánto nos cuesta reconocerte en la comida, en el autobús, en la calle o en la combi o con los amigos. Que no tengamos miedo como Pedro, que te negó tres veces. Que no nos avergoncemos de ti en donde quiera que estemos. Que te reconozcamos en cada momento de nuestra vida, personal, familiar, social, laboral. Enjuiciado por Pilato y condenado a morir en la cruz, insultado por los soldados, hoy hacemos contigo, con nuestra crueldad, todo lo que queremos en cada uno de nuestros hermanos, incluso a los que creen igual que nosotros. Señor, te hemos tratado bien y tú nos tratas soberanamente bien. Cargas con tu cruz, camina al Calvario. No huyes, la aceptas. No huyes de tu realidad, la aceptas. Es tu caminar de la cruz hacia el Calvario. Que no huyamos de nuestras responsabilidades, que no huyamos de las consecuencias de nuestros actos, sino que con responsabilidad las carguemos, María Inés. Y con todo esto, Jesús cae por primera vez por el peso del sueño de la vez dejado, por el cansancio, por la pérdida de sangre, por los golpes y por la cruz en la que llevaba cada uno de nuestros pecados. Nosotros hoy, en nuestro tiempo, caemos al andar, caemos por debilidad, caemos por las perezas del camino, caemos por agotamiento, o caemos porque nos empujaron. Caemos también en la desesperación cuando no alcanza dinero, cuando no hay trabajo, por una enfermedad. Caemos también en la ilusión. ¿Cuántas ilusiones hay falsas? ¿Y cuántas ilusiones nos crean a veces los medios de comunicación social? O hay mucha gente que nos crea ilusiones falsas. ¿Caemos en el error? ¿O caemos en el capricho de hacer lo que a nosotros nos plazca, lo que nosotros queremos nada más? ¿Caemos también en nuestros egoísmos? ¿Caemos a veces por implodentes? ¿Caemos por los finales? ¿Por qué no queremos aceptar una palabra de consuelo o una palabra de apoyo? ¿Caemos por la enfermedad o por el peso de los años? ¿Caemos en la soledad? Y aunque estemos en familia, aunque estemos con los amigos, nos sentimos solos. ¿Caemos en nuestra inseguridad, sobre todo hoy, en esta hora de violencia que nos rodea socialmente? ¿Caemos víctimas de nuestros propios vicios, de nuestro alcoholismo, de nuestra realicción o de otros vicios? Nosotros ahora sufrimos la cruz en vez de abrazarla sobre todo de las enfermedades o vivencias desagradables. Nuestra primera reacción es el rechazo y queja. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? como Jesús, no solamente no rechacemos la cruz, no solamente carguemos la cruz por cargarla, sino abracemos nuestra cruz de cada día. Señor Jesús, enseñanos a llevar nuestra cruz con paciencia, con humildad, en lugar de lamentarnos. queremos caminar contigo porque tú nos enseñas cuando te levantas. Por eso hoy, contemplando a Jesús en esta primera caída y que se levanta, nos levantamos también nosotros, porque no podemos conformarnos con lo que somos. aspiramos a ayudar a ser lo que queremos ser, verdaderos hijos tuyos, verdaderos seres humanos para humanizar este mundo, para cuidar de este mundo que has puesto en nuestras manos. Porque queremos seguir caminando, pero camina nuestra salvación aún en medio de propiedos y caídas. aunque volvamos a caer, pero tenemos la esperanza de levantarnos de nuevo porque tú nos enseñas. Por eso, porque esto es lo que hoy Jesús nos enseña, queremos seguir este ejemplo. No cuantas veces caigamos, sino cómo nos levantemos. Y si necesitamos ayuda, hay muchos que quieren ayudarnos, pero a veces no nos dejamos ayudar por nuestro orgullo o por nuestra soberbia o encerrados de nosotros mismos. Pero también podemos ser silencios para poder mirar a otros en sus necesidades, en sus problemas. Padre, hemos descubierto nuestras caídas no como un capricho de nuestra voluntad sana, ni como el fatalismo de nuestra suerte indecidable, sino como el resultado de nuestra apatía ante el esfuerzo por actuar en el camino de la humanización que es el camino que nos lleva a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro ante cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. Vamos a ver que estáis en la prestación y miramos en el cielo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias un rostro bello copertigin curado! ¡Vad ¡Gracias! 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 ¿Por qué no se va más adelante? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!